¿Qué es el cambio estructural en la nariz? La gente dice, me duele aquí, porque no se pueden referir a ellos como feos, sino se refieren a ellos como que quieren hacer un cambio y que les duele. Y entonces andan buscando la manera de poderse definir. Los cambios que se deben de hacer son cambios en la rinoplastía, pueden ser de disminución o de aumento. Las dos cosas. La cirugía de nariz no nada más se hace para disminuirla y enderezarla y dejarla más chiquita. También se puede hacer que, por ejemplo, un asiático tenga la nariz muy chata y la quiera un poco más larguita. Larguita o un boxeador. La autoplastía en general se empezó a hacer después de que a los hombres empezaron a cortarles el pelo muy corto. Sobre todo en las bases navales de los Estados Unidos, en los cuales los marinos o los mismos soldados, al cortarse el pelo, las orejas se les veían hacia adelante. Y las orejas hacia adelante le dan la apariencia a un hombre o mujer como de que es de apariencia media boba, medio tonto. Y la gente en la escuela se burla de ellos. Por eso los cambios estructurales en el oído se deben hacer en los niños cuando estos niños están todavía en preescolar. No en escolar, para que no se burlen de ellos. Y el mentón es un cambio en el cual la gente generalmente piensa nada más cuando lo tiene chico. Pero cuando lo tienen grande también se puede hacer más pequeño. Es decir, que entren en armonía los tres tercios de la cara y los cinco quintos que lo vamos a contestar en otra pregunta. Pero en general los cambios estructurales que se hacen en la cara deben ser anatómicos y funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos cambiar una cara para que esa cara quede a nuestro gusto, sino que quede al gusto y a la naturalidad de la persona que nos consulta. Si esa persona nos consulta para tener un cambio en su cara porque no está de acuerdo como se ve, es una enfermedad que se llama dismorfia y hay que tener mucho cuidado porque esas personas nunca quedan contentas. Gracias. 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 Gracias.